No, 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 ok Mejor hay que jugar dúos, ¿no? ¡M! ¡Quieren ganarse el Iconic! ¡Participen! ¡M! ¡Ay! ¡Ah! ¡Perro, perro! ¡Ya no puedo! ¡No, no! ¿No te salgas, eh? ¡No! ¡M! ¡No! ¡Ey! ¡Ponle el audio! ¡En que te puedas compartir el audio! Dere, ¿tú le pusiste o no? En la arena No, 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 no ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Yo dije a este vato que no quería jugar! ¡No! ¡Ay, mira! ¡Este vato me lo voy a expulsar! ¡Fabri! ¡Fabri! ¡Quieres que te expulse o qué? Es que andas de cagapalo, man, que quieres ir a jugar, mover Vamos allá No es mi culpa Y por qué, ven, cuando hago misiones, eh, hago transmisiones en directo en YouTube voy bien lagueado Y cuando las... Pues tengo un emulador, man Si quieres, puedo poner tu cuenta y te lo doy ¡Ey! ¡Si sabes que sí existen, man! ¡Ya te he retrasado! ¡Ah, men! ¡Me vale bestia, a mí! ¡No, déjame! ¿Quién es líder, man? ¿Con qué te haces líder? ¡Ah, no! ¡Ya sé! ¡Ah, men! ¡Es que eres bien noob! ¡Men! ¡Ah, men! ¡Es que el favor es bien manco! ¡No se mata a uno! ¡Ah! ¡Pero me maté a uno! ¡Así que, men! ¡Ah, me lo vamos a tirar! ¡Ah, ya cae! ¡Ay, men! ¡Espera! ¡Ese vato, qué enfadoso! ¡Puedo jugar arena! ¡Ah, ah! ¡Sí! ¡Aunque voy bien lag! ¿Eh? ¡Ahorita! ¡Pero, men! ¡Va a ver si ya sacaron los nuevos desafíos de horas extras! ¡No, hasta mañana! ¡Ah, men! ¡Ah! ¡Ah, men! ¡Ah! 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 ¡No es cierto! ¡No te dan nada! ¡Ah! 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 Temporada 9! ¡Ah! 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 No No me invítalo Yo no lo he todo bloqueado No Ya me va a matar este compa Ya se me formó a tomar unos miniscuts bien ricos Sabor polla Este batón Es negrito 4 kills men ¿Tú crees o no sabe? ¿Tú crees o no sabe? Pac-Man Pero no se da cuenta Uh, guato ¿Qué costra sangrienta men? ¿Cómo me mató men? Literal Llevaba No men Llevaba una Una kill ese compa Y me había bajado a 4 Literal Pero bueno ¿Tú sí te oyes en los directos o no? ¿Sí te oyes en los directos? ¿Cómo es que a veces? ¿Lo tienes activado o no? Ah, no se men Que skin ponerme Pero me voy a dejar la de esta men La que traigo La que siempre traigo La que me da suerte La skin de plus Pero en En sat Tipo sat Tipo grismen Literal Tipo que sat No me la sé Este compa A ver, espera Voy a agarrar las duelenonas Y le voy a pegar el pesca Y tira Vamos a hacerle bullying Este bato tiene salva Es porque trae el pico ese Del pico grande Totem Arre Yo también te doy ese baile El del posente No lo alcancé a bailar Con ese bato Es que quería bailarle Amén Porque voy a caer en metrópolis Y es torneo Pero bueno Vamos a caer ahí Vamos a caer ahí Literal Me parece que voy a destruir Mi mando De tantos Que le muera ¿Se oye o no? ¿Cómo y que no? El José Manuel dijo que sí Ah Ahí hay un compa Va a caer uno O no Mejor no Mejor voy a caer acá Porque Metrópolis ya está todo destruido Así que casi no va a dar luta No me salió el truco No No Una pistolita A ver Por esto Así no Toco la lava Me trago la lava Literal Ya De por si me llame Que me llame el pie izquierdo Eh Porque tengo la pistolita Oh men Que bonito Era la roca Soné joto ahí Pero bueno Uh Atojoto No men Con minigun Ataques Dos menos minigun Y vato ¿Dónde está? Ah ya lo vi Se fue joto ya Ahora ya está Prefiero meterme acá Porque El vato no me llegue con su minigun Y me reviente Eh Todas Todas las piernas Y todas las brazas Ahí men Ese vato Vamos a agarrar la pistolita Esta Porque Da buen rollo A ver Pero Voy a caer acá A la bestia Bueno aquí si cayó Uy Un vato joto Uh 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 Ven ya sabía No quiero que me lleguen por al lado A que vaya bien lagueado Pero bueno Eh A ver Pero que ha pasado Este vato Uh Este vato Uh Hace rato Alguien andaba observándonos Pero me da vergüenza Decir que alguien me estaba observando Eh men Gente jota men No me llegan solo a mi Men Literal Ven como que hay como 10 personas Y solo me llegan a mi Literal men Solo me llegan a mi men Solo porque me maté a 3 men Estoy nerviosa men Porque siento que alguien va a venir A vernos copetarse A lo menos que tota Pero no Uh 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 Que chido men Le quité 31 men Si Si me mata men Creo que lloro Ah Vato negro Amén Amén No Que otro Te van a hacer el 107 Mucho Como tú Como tú papá No 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 No, no, no. Este va a tenerlo. No, 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 no. No, 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 no. Voy a ver el chat del Vivo por el celular. Si alguien quiere ver mi pantalla, solo busquen Mr. Leonardo y ya. Voy a ponerme en el chat. Hola, soy el Cejas. Hola, soy el Cejas. Si te me pone duro, te pegamos un cachetadón. Vamos a caer en palmeronas, en palmeras, en palmeras, en palmeras, en palmeras. ¿Por qué no? Uy. Se me salió un pedo por la boca. No, no,ESAR aA, ESAR. Y si me hace ya, que fue TAC. Si no va, va, BABY, NO BIEN. I'm in a quiz now baby It's in my face baby, or is Hay que orar vato Quien es rosa banal? Por los xx tentacion? Uh, que estupidos vato Que me conmen, yo nunca he perdido una misión mas de las que deseo tablon Ah, vato joto Obvio Quien nombre? Negro Maldito negro! Cállese Vaya! Hey Derek, miren mi directo Sorteo el Iconic José Manuel te quieres ganar el Iconic Entonces, suscríbete a mi canal y pon un comentario, participo y ya Mi canal se llama... What the fuck? Mi canal se llama MysticLeonado Así como mi nombre, búscalo con la M mayúscula Búscalo MysticLeonado, ahí esta Ah, si no puedes, a ver, deja dos y sale Sorteo Iconic Mira, busca sorteo Iconic Y luego le pones ahí en lo donde te sale, así como algo, así como de... Al lado de ahí, men, en... Al lado de ahí donde buscaste, así como algo, así como una de estas como para subirle el volumen y así Luego le pones en vivo y luego le pones en aplicar y ahí voy a salir, yo me soy MysticLeonado, el de abajo del logo Pongan participo y se suscriben y ya O si no busquen MysticLeonado y ya Si lo van a buscar o no Se acaba, se acaba el jueves Se acaba justo el día de la nueva temporada, así que... Rápidamente Van, le dan a like, xd, xd Miran mi directo, se suscriben a mi directo, vatos, porque si no... Les voy a pegar un cachetadón en el... Uy, izquierdo, eh MysticLeonado O si no, busca sorteo Iconic y luego en filtros le pones en vivo y luego le pones en... En aceptar y ya Es en Youtube, men, obviamente En Youtube más gente lo va a ver y más gente se va a asustar Va a pensar que es real Kiga, es real Em... Me estoy clonado Marito J otro que me mató, men Que concha se pausó el directo No, no, no Dímelo, azul Dímelo, negro Dímelo, negro ¿Cómo es que no, men? Busca MysticLeonado, así como mi nombre Me llamo en el play Kiga, busca Mystic-Leonado, menzú, solo busca así como me llamo en el play Un... 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 Ya, ya lo encontraron Ey, muy buenas a todos Ese vato, men Hola, ven, men, tres Tres, men, tres Lo están viendo, que epic Tres Miren mi partida, men Miren cómo jugó Sofín, pero era ¿Qué? Ya te hice moderador Ya te hice moderador Hola, soy negro Ven, tienes que poner participo Si quieres participar, ¿ok? Mientras más veces pongas participo Más veces tienes Para poder ganar No sé, men, pero si quieres Tener al Iconic Participa Tienen que poner participo En el chat Y quien más veces ponga Va a ganar al final de la temporada De mis dos días de direct Que va a ser un 24 horas No, men, tienes que poner participo Nada más si quieres ganar ¿Por qué? Pues porque tienes que poner Nada más participo, men Toda la que pusiste ahí M, M, K, K, Seca No vale No mastígame Para que no La jetota, vato Ven, Drik Para que se sale Ah, este vato Ok, a ver Va, va, va A ver Ayuda en una misión A ver, pero Cris Juan A ver A ver Cris Juan Cris Juan Cris Juan ¡Ey, Cris! Cris, Cris, Cris A ver Derek Vale, vale, vale ¿Ya se suscribieron al canal o no? Yo solo veo como que uno está suscrito, eh Si no está suscrito, no te cuenta el participo A ver, vamos a ir al canal O sea, ¿quién está suscrito? Vamos a ver Ok Soy un cacahuatén ¡Ey! ¡Ey, Cris! ¡Cris! ¡Ey, Cris! ¡Cris! A ver, Cris Cris, 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 Cris ¡Compad! Este va a tomar Este va a tomar A ver Eh, Cris, ¿por qué te sales? Porque se me desconectó con internet Con razón Con razón, te saliste del directo, ¿verdad? Sí ¡Cris! Ok ¿Estás suscrito al canal o no, Cris? Yo ya Ah, men, entonces el José Manuel Si no se suscribe No puede ganar el Iconic ¿Ya? A ver, vamos a ver A ver, vamos a ver, vamos a ver A ver Sorteo Iconic Pues sí, men Pero sí lo voy a sortear, bato Hola, hola, hola Hola, hola, negro Te voy a escambiar, bato Puse que se me escuchara Puse que no se me escuchara el de este Mi voz No lo tenías No Porque lo tengo Solo permitir en este grupo Y luego se me quitan ¿En serio? Fuck Que no me haya visto, men Uno me vio ¿Tienes mi uno, Leo? Sí, sí, sí Recuerda arena Arena en directo Y luego hago un jugando con sus, men Cuando te dan los mis suscriptores Llevan los Sorteo el Iconic ¿Cuánto los tengas? ¿Qué llevas tres likes? Ya sea, men Y eso que ya no me he puesto ningún like Men, yo no, yo no me suscribí a mi canal Así que por ahí A ver, vamos a ver Oh, fuck Ya se me va a tomar Es cierto, no tienes arma, ¿verdad? Sí No, mente, no Sí, rata No me, no me maten No me maten No me maten No ¿Cómo es ser team? Sí, men Men, pues es que ocupo, ¿no? ¿Cómo es ser team? No, 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 no Escuchate en vivo Ok ¿Qué? No A ver, Chris A ver, bro Vamos a jugar arena, yo y el Derek Si no, háblenme Vamos a seguir jugando arena hasta que hables Mira acá Ay, men, voy a jugar arena, gato No A ver, José Manuel Men, ya viste en mi chat, men, del directo Tú solo mira mi pantalla, men No, men, pero tú solo mira la pantalla de mi juego Y ya Salte del chat en vivo Lo puedes ver desde ahí, men Tú solo ponle en pantalla grande, men No importa que lo vean Porque así puedes ver, men ¿Cómo sí puedo ver el chat? Es verdad Si le pongo pantalla grande, así puedo poner el chat Ya sé, men, ya viste lo que pusiste Ya viste lo que puse Los negros que roban Y vos me di ahora, ¿en serio? ¡Qué rápido! Me niego a perderte A más nunca verte Me niego a aceptar Que lo nuestro nunca pasó Men, tiene retraso el directo, men Me voy a comprar una webcam y un buen micro De tres segundos Ey, esto no es por cierto Ay, no me acordaba, mi pichula Ey, vamos a aterrizaje Por qué nada Ay, van a caer Ay, no importa, men Nos los matamos Son bien mobs La otra vez me los maté Todos bien rápido Miren, el fabrime Me lo tuve que expulsar, men Porque andaba de... Tóxico Va uno Sin skin Da, no, van dos Amén Uno con un skin y otro sin uno Amén, yo creo que el... Con el de la skin era... Era Snoop Y el otro no Yo sé, siempre se ponen así José Manuel, si quieres ver nuestra partida Men, mírala en directo, ¿ok? Ok ¿Es esto? A mí tal vez me saque porque estoy usando todo el internet Porque mi tabletito montó mi internet Bueno Ajá Porque te das one Ay, porque tú no tienes el cuarto Men, sí, men, sí sabes que yo estoy usando mi celular Mi play Y mi... Y el directo, men, activo, men Y no voy la... Sí Voy a 36 Pero, ¿y si? ¿Y si la peor compañía del mundo de internet? ¿Y tú lo conoces? ¿Vete así? No, mira ¿Directo sacó o qué? No Me estoy quedando quieto Porque voy a acomodar la tablet para ver la derecha Yo lo tengo ahí al ladito de mi play ¿Lo estoy cambiando? Mi teléfono, sí Así que puedes ver mi pantalla, men, por si no sabes dónde estoy Nada más Haz de cuenta que estás viendo mi pantalla Él me buggeó Así que puedes ver mi loot Ahí está, la pipa Bien rata ¿Dónde están los negros? Ahí enfrente Oh, fuck Eh, men, son bien blacks Buena, buena Mátalo, mátalo Oh, fuck Es que no manches Bueno, es que a la otra le pegué, men, y yo, la anterior no le, a ese bato no le pegué ni una bala Pero a la otra morra, sí Era en Timon Regreso a casa de sus cámaras por usar el código de Vox ¿En serio? Vox está bien y yo también ¿Y quién se salió en directo? Yo y me volví a unir Ah, ok Por el retraso Así sí A mí no Ok Watch a mí, ¿quién es Derec? Watch a mí, ¿quién José Manuel? La cosa Mira, la nuestra está en Chile Hostos, este tiene retraso como de 10 segundos Ya sé, men, no importa, así está mejor Si yo hago algo, me termino en directo rápido Sigo así como algo ¿Y por qué abajo dice watch out? Pues porque sí, men, porque voy a zap Zap, niga Como ahí me lo tendría que terminar Si me pueden banear, ¿sabes? Por decir Por eso Por eso más me pueden banear Si YouTube ve mi video, mira NIGAS, 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 NEGRAS, 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 NEGRAS Cállate Lejos, lejos Ahí me Vamos a Villa Viva Negra Viste, ya te dije Cuánto internet me quita ¿Te sacó? Ok Bueno, entonces voy a caer en el aterrizaje Pues cae en el aterrizaje Ahí va cayendo un de cela Por a la una Ya no lo estoy viendo aquí Ya no lo estás viendo en directo No, es que me saca en el aterrizaje No, es que me saca en el aterrizaje No sé No sé Me voy a comprar un nivel No, men ¿Para qué? No No te voy a alcanzar por pico No es cierto Ya estoy nivel 100 Bueno Pero si te voy a alcanzar por pico, ¿no? Sí Sí, amérito Sí, amérito Negro Amiguita Me voy a poner esto aleatorio, ¿ok? Eh, skin Ah, buena skin Ok, mochila No sé cuál me tocó Pero bueno Vamos a ver qué nos tocó A ver ¡Aire! Una combina Vamos a hacer el pico Mira, ¿qué yo te mataron? Ya sé Hay que quedar lejos, ¿eh? Ah Ay, la pica Ah, baby chulón Ven a ponerme esto aleatorio ¿Cómo es que? Es negrito Como tu abuelita Tu abuelón es negrón Tu abuelita Es negrito Como tu abuelita Es negrito Como tu abuelita Es negrón Es negrón Es negrita Como tu abuelita Que era Jotito Como tu tío Sos negro Como tu abuelo Vamos a salvar a Botas Vamos a salvar a Botas Que no fume drogas Si fuma drogas es malo No ría las drogas No Ok No Mira vamos a pasar Por lo negro del volcán Voy a caer en el volcán Bye Si No me no caigas Me pude ir con el impulso Negro Ah esta es bien meco Te dije Por eso yo lo puse A la vida Aguacha lo que hice Dereck Para que no se me cayera Dereck Dereck porque te saco Traes la tabla todavía o no Si Porque no la apagas mejor Ya la apagé Pero se me olvidan Esa que esta apagada con su internet En serio Le tienes que desactivar el internet Si Tengo que quitar hasta apagar No te voy Que bueno que ya No me quitan puntos cuando te sacan Y se te quitaran Les daría un golpe En el huevo izquierdo En el huevo izquierdo Ahí está En el huevo izquierdo Si No Para niñas A ver negrito ¿Va a caer conmigo o no? Si Vale 5 dólares Que careros Esto 8 Que vale 5 5 dólares Cada 1 dólar Son 100 pavos Pues que oferta 100 pavos Con 2 dólares Te compras un baile 200 Está bien Un baile Ah negros Imaginen Ni un centavo Son 100 pavos Que diga Ni un centavo Son Un pavo Ya sé Y apenas te das cuenta La dama No entiendo Por qué sacan La dama roja Ni yo entiendo Baby Yo no entiendo Esto Me está persiguiendo Un niño Pichula Me voy a esconder Entre los árboles Pum Migas Tengo miedo ¿Cuál? La de paquete La de paquete No sé Pero me están persiguiendo Y la verdad No Ok Dime que Gente más Jota Mim Todo eso es por mim Literal Mim Espérame Ahorita vengo Mim 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 ¿Qué ha ido por la gente? Mim 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 Cuatro Seguido Mim 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 ¡Suscríbete! 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 A ver men, ¿quién ando observando mi erector? ¿Quién? Ok Lo voy a tener que terminar ¡Gracias!